La vacuna, la inoculación de los poblanos ya está en un proceso de desarrollo muy fuerte. Al menos el 80% de los poblanos ya han recibido su primera vacuna. Y cuando nos llegan vacunas, las aplicamos con mucha eficacia, con mucha eficiencia y eso ha provocado que los segmentos de la sociedad se sientan estimulados, se sientan con capacidad y confianza para entrarle. Y el gobierno del estado tomó la decisión de la apertura total porque ya no podíamos mantenernos en esa condición. Puebla es una entidad cuya fortaleza es su ubicación geográfica. Es paso al sur, sureste, al Golfo, al Pacífico, a la Ciudad de México, al norte del país. El país es una entidad que tiene una enorme fortaleza, repito, por su ubicación. Seis millones y medio de habitantes.